Desde Sucre también el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la independencia judicial de este poder. Se ratifica una postura del Tribunal Supremo de Justicia en sentido de que su composición, es decir, jueces de carrera, le obliga a respetar la independencia, le obliga a exhortar a todos los miembros del órgano judicial y particularmente a jueces y tribunales a obrar en función de ese principio, el principio de independencia judicial en garantía de los derechos y el debido proceso de todas las personas. Seguramente el Ministerio Público obrará con absoluta objetividad, es lo que se espera en relación a ese y a todos los casos que se puedan presentar en el contexto actual. Esa es responsabilidad de cada institución. El sistema de justicia está conformado por diferentes instituciones, una de ellas es el Ministerio Público, de tal forma de que esa es responsabilidad, reitero, del propio Ministerio Público.